Música Un poco de esto conozco Yo les agradezco mucho por generar estos momentos Cuando vos tenés muchos años Más de 50 en el espectáculo Y viviste un poquito Confieso que he vivido Sabes valorar todos los buenos momentos Es lo que te vas a llevar en la vida La vida es la suma de los momentos vividos Entonces estos momentos Te alegran un poco Sí, acá estamos las tres generaciones De periodistas Con mi hija tenemos un programa Que lo hicimos Ya cumple 10 años A ver, le digo, tenemos que demostrar Lo que nosotros lo hacemos todos los días Que vamos a romper con todos los artistas Y charlamos, hacemos en tercer tiempo Las anécdotas Y además hacer, el término es Fluffar, don Calar Que son todas figuras internacionales Nacionales, primerísimas Son ídolos populares los que llevamos Y tenemos ahora Conseguimos hacer 551 Unas emisoras que repiten el programa O sea, que lo mandan en directo En toda Latinoamérica Y las dos cadenas de Estados Unidos Que es en Nueva York Que es la referente latina para oyentes de la Olimpana Y en Boston, Massachusetts En la RSL TV Internacional Que tiene más de 12 países Que lo transmiten por televisión Pero lo hacen para que conozcan A todos estos grandes Y yo, la semana pasada O la otra semana Festejamos los 60 años Del Club de Clau Ayer lo tuvimos a Alcides El otro Y bueno, y después está Estamos los tres porque Mi nieto es el productor del programa Y bueno, el día es un programa También que ya tiene 10 años Pero lo dejó ver conmigo Gracias por estos momentos Que son irrepetibles Los momentos en la vida Son irrepetibles Uno los tiene que vivir a full Si vos los vivís con tensiones Yo digo que los quidongos de la mente Los paga el cuerpo Esta pandemia nos va a traer un montón De cosas Pero también nos trajo el hecho De poder valorar que estamos vivos Y cosas que nosotros No le damos importancia Viviéndolas cotidianamente Ahora para nosotros son importantes Gracias chicos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Yo voy a hacer bregas Y no sigo contesto Ya que somos tres Y se va a hacer largo Te quiero agradecer a vos Me dan agradecer a toda la organización Del premio Con esta tan linda ceremonia Como decía mi abuelo Es muy lindo Poder compartir todo esto Con tanta gente que uno quiere Con tanta gente que uno conoce Y como dicen Los momentos en la vida Así que muchas gracias Quiero decir Que felicito a Cancho Rubio Por toda la carrera Porque es una carrera Muy A veces con pasitos chiquititos Y después De tantos años De tantos años De sacrificio Y buena Y buena calidad De lo que haces Te tengo que felicitar realmente No hay ni petete Todos Todos han sacado Han estado con Cancho Rubio Y la verdad que Eso es lindo Es lindo todo lo que haces Cancho Y felicito a esta hermosa familia Que tenés Gracias Reina Chicos